Después de disfrutar de la demo disponible en Xbox Live, ProAim nos acerca a la versión final del último trabajo de South Peak Games, Monster Madness Battle for Suburbia. Tras ver cómo su urbanización ha sido tomada por los zombies, Zack, Carrie, Angie y Jennifer deciden averiguar quién está detrás de este caos, abriéndose paso entre hordas de monstruos por los más de 18 niveles de juego que podremos recorrer solo o acompañado de hasta tres amigos. Sin llegar a ser espectacular, en el apartado gráfico se hace patente el cuidado puesto en este, tanto en la calidad de las texturas como en la iluminación, pero destacando sobre todo en el motor de físicas, que nos da la posibilidad de mover, arrastrar o incluso utilizar como arma casi cualquiera de los numerosos objetos que veamos por el escenario. Y precisamente ahí es donde reside el encanto de Monster Madness, en la variedad. Más de 70 enemigos, entre los que encontraremos zombies, hombres lobo, Bigfoot, demonios e incluso una abuelita que nos comerá literalmente a besos. Siete vehículos distintos que podremos pilotar, desde boogies hasta ovnis. Cinco transformaciones para nuestro personaje, al que podremos ver encarnado en un demonio o en un vampiro, por poner algunos ejemplos. Y la posibilidad de crear nuestras propias armas en la camioneta de Larry, recogiendo la multitud de piezas que hay repartidas en el escenario para este fin. Los temas musicales destacan en el apartado sonoro donde se echan falta el doblaje al castellano de los diálogos, pero que están, eso sí, subtitulados a nuestro idioma. Monster Madness no carece de fallos como un control no muy bien ajustado. Sin ser un must have, Monster Madness se convierte en un soplo de aire fresco para un catálogo lleno de shooters, juegos de conducción y deportes, como el de Xbox 360, en el que por supuesto se agradecen propuestas de este tipo. Monster Madness Battle for Suburbia ya se encuentra disponible en Xbox 360 y próximamente en PlayStation 3. ¡Oh, a ver! ¡Ensulado! ¡And you are my Dinamarza! ¡Vamos, en la mitad!